arreglo una de mis pacientes por decir que de acá las tiebreras es de 10 cuadras en las 14 de la tarde realmente, exactamente el paciente es el edificio en el palacio del fiscal de la primera con 2 3 horas para poder una de estas automaciones por donaciones de la gente exactamente íntegramente hecha por la gente con bonos, con rifas con gente que ha colaborado con una cuenta que se abrió en su momento con un mínimo para depositar y un costo de 55 mil dólares, fue concesionada aquí en el Uruguay, en los balcones de la vieja punta y se pintó en Argentina, con un hombre que está a cargo de la filial de nacional en Buenos Aires y fue el único que se pintó el momento ahí viene, ahí viene ¡Gracias! 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 y los altos privados aquí está Nacional y si gana se clasifica y en falta deberá esperar su partido final contra Barcelona que ya no tiene chance pero en Guayaquil y Boca que depende de Nacional reza, se esfuerza por el picolor porque si gana el equipo uruguayo automáticamente lo clasifica a Boca que puede ir a jugar con suplente dentro de dos semanas a la altura de su grupo en México varios cambios hizo Cacho Blanco Cacho Blanco y Sánchez el placer de 71 jugó el 80 Marito jugó el 81 jugó el 80 jugó el 80 jugó el 2 fue campeón del 71 contra el canal final y creo que en la final la Libertadores se le ganó a su casa con el 2 de la lucha con Pascara Morales con Luis Cubilla con el 2 de la lucha con el 2 de la lucha con el 2 de la lucha con el 32 con el 3 de la lucha aquí aparece esta lucha cuando asumando Vamos a ver ¿qué hay mañana? mañana La imagen del fío recorre en el banco, así forma el club nacional de fútbol. Si querido, J.J. Buscaquia. El equipo psicológico, el bolso, con Pablo Navarra, Núñez, Elian Romero, Cortés y Juan Manuel Díaz. En la mitad de la cancha, Perrío y Prieto para la conducción, Ramón y Alimenti para el equilibrio. Alonso, la referencia ofensiva, bueno, el extremo marca registrada por la izquierda. El club nacional de fútbol.